¿Qué rollo, raza? ¿Qué rollo? Pues esta vez nos encontramos acá en el parque Colomos. Nos venimos a montar caballos, gente, va a ser una tumba. Estamos por estos lados, vamos a esperar a que salga la persona que nos va a recibir aquí en este lugar. Es una persona que doma caballos. Le pedimos permiso para ver si podemos grabar y que a ver si nos pueden mostrar parte de aquí, de este lugar. Y pues las personas aceptaron. Entonces pues ya estamos aquí, a punto de llegar. Estamos aquí en la puerta, no sé si lo alcanzan a ver. Esta es la puerta, están ingresando todos los coches para adentro. Y por aquí aparte se encuentra el estacionamiento. Entonces pues por este lado se encuentra Toño, que nos viene a acompañar. Todos venimos a cotar el ratito, a montar un caballo. Entonces, ¿ese vato no se ha subido? Sí, Antonio cabrón, viene bien nervioso. Y tampoco varios de allá de los que nos vienen a acompañar tampoco se han subido. Entonces pues vamos a ver qué nos pueden mostrar, qué vamos a ver y pues qué podemos bloguear, qué les podemos mostrar a la gente. Les vuelvo a repetir, estamos en el parque Colomo. Y acá en Guadalajara, Jalisco. Saludos gente y pues vamos a iniciar, vamos a entrar. Acompáñenos. Qué rollo gente, pues ya venimos por esta, por esta sala y ya vamos a entrar al, ya vamos a entrar al bosque. Es un bosque, no es un parque. Es un bosque. Hay toda la gente que nos van a acompañar ahora. Y pues hay cositas que venden aquí en la entrada. Vamos a entrar al bosque. Bosque de los Colomos. Hola mi Toño, qué tal. Qué pues. Chida la aventura o no? Ya llegamos, ya llegamos. Nos quedamos todo bien. Nervioso por los cuacos o no? A ver si nos caemos. Nerviosísimo. Juga pues. A ver si se alcanza a ver bosque. A ver si no se alcanza a ver, pues si dice bosque de los Colomos. Échame pa. O mis cabrones. Chida. Es muy de mami. Vamos a iniciar gente, vamos a iniciar. Juga. Derecha, izquierda. Vamos a darle, vamos a ver qué dice este letrero o qué tiene. Aquí dice lo que es bosque de los Colomos. Este es un mapa. Nosotros estamos, estamos aquí. Va. Aquí viene nuestro compa Julio, que también va a hacer su canal, para que lo apoyen. Nuevo vlog viejos. Nuevo vlog. Espérenlo muy pronto. Fuga. Hay ardillas. Hay ardillas y hay un buen de cosas más gente. Muchísimas cosas más. Vengas a papá. Si no, mi hijo, te delega. Yo me encargo de vloguear. Vamos a caminar, creo. Aquí hay dos entradas. Nos platican que hay dos entradas. Es entrada uno, nosotros vamos por la uno y hay otra entrada. Y vamos hacia la entrada dos, donde están los caballos. ¿Por qué va? Porque están ahí al pendiente. Ahí hay ardillas. Todo el camino está lleno de ardillitas. Miren, no sé si las alcanzan a ver. Mucha naturaleza hay aquí. A ver, vamos a seguir pluviendo. Miren, la gente les da de comer. Dos heriditas, tostaditas. Esos cachetotes, cómo se les viene. Bueno gente, pues vamos a seguir. Ya vieron la pequeña ardilla que hay ahí. Muchísima naturaleza, gente. Es un bosque aquí. Es un bosque, bosque bien chido, nice. Vamos a darle. Vamos a pasar como un puente. No sé a qué rollo aquí, pero es un puente. Aquí es como un río, es como algo. Aquí vamos sobre un puente. Miren, ahí es el lienzo charro, creo. Gente, o no sé qué sea ahí, la verdad. Para tratar agua, no sé, no sé, no sé. No sé qué sea. No sé. Se les van a ir a la violencia, vamos a tomar un poco. Sí, a ver. Pues vamos a darle, gente. Vamos a darle. A ver, gente. Pues seguimos caminando y vamos rumbo hacia los caballos. Allí hay, por aquella parte hay un área donde como que, donde hacen tipo, pintan objetos y todo ese rollo. No sé cómo se llama. Vamos a seguir, vamos a seguir caminando. Aquí anda toda la plebada bien alterada y lista para que los tumben los caballos. Al 100. Al 100, no. Juga. Miren, allá sabe que hay arriba, miren. Ahí hay como un castillo, o sea, qué chingosa hay. No, ese es un castillo, eh. Es un castillo, hice Guadalajara. Es una bocina, gente, es una bocina. Pues vamos a darle, gente, vamos a darle. Seguimos caminando. Miren, es como, ¿qué les dije? Es aquí tratan agua, gente. Tratan agua aquí. Muchísima agua ahí. Agua, agua, agua. Hay como dos piscinas de agua. Sí, primero. Entonces, vamos a pasar. Hay muchísimos lados. Esto tiene muchos caminos, tiene muchos lados que mostrar. Lo más les voy a mostrar, pues, de aquí a los caballos, lo que les pueda mostrar, ¿va? Pero podemos venir a hacer otro vlog aquí y mostrarles más cosas. Bueno, gente, pues, llegamos al baño. Llegamos aquí a un pequeño baño que hay ahí. Es como una casetita, pero pues vamos a seguir. Vamos a seguir nuestra aventura. Están bien chidos estos lugares, eh. Nuestras aventuras en pañales. Esa es nuestra compa Marco. Ahí venden manualidades, ahí venden muchas cosas. A ver, vamos a ver si puedo grabar. A ver, vamos a ver lo que hay aquí. ¿Sí puedo grabar? ¿Sí puedo grabar? ¿Para un canal? Ok. Sí, sí me dieron permiso de grabar. Vamos a mostrarles las cosas que hay aquí y las artesanías. Esto es lo que hay aquí adentro de el bosque. Lo que va para aquí. Es área de pinturas aquí, creo. Es área de pinturas. Aquí hacen manualidades. Gracias. Vamos a seguir, gente. Aquí hay como un marco. No sé qué viene siendo aquí. Como un techo, pero no tiene nada de tapado. Todo está destapado. Esto es, güey, nomás comiendo. Vamos por un camino. Paloma. Japonés. Es que para allá hay un jardín japonés, dicen. Jardín japonés. Hay un jardín japonés, gente, pero no sé si vayamos a venir ahí, ¿va? Pero yo solo sé que todo eso es como privadito. Entonces, por otros lados. Y nosotros vamos para los caballos. Esta vez les vamos a mostrar un paso en caballo y a ver qué nos muestran. Este, demás. Más adelante. Y, pues, jugar. A ver, gente, pues, nos encontramos aquí. Mulato. No sé si de estos tipos de pájaros habitan aquí. Pero, pues, miren. Sí, qué nombre común. Aquí hay un animalito. Vamos a seguir. Vamos a pasar. Miren, por ahí hay escaleras y por aquí hay otro puente. La verdad, está muy grandísimo este bosque. Es un bosque. Y no sabemos ni por dónde vamos, pero, pues, preguntándose si llega Roma. Hay muchos pasadiscos, hay muchos bosques. Miren, ahí hay un túnel. Entonces, para todos lados podemos andar aquí. ¿Verdad? Es como un castillo. Aquí está todo un enredadero. Como una subida para carros. Ahí hay una rampa. Seguimos por aquí. Y, pues, ya. Vamos para allá. A desviar poquito. Para allá quedan los caballos. Y nos vamos a regresar poquito para acá. Porque vamos a ir a una cueva. Vamos a ir a la cueva. ¿Qué hay ahí? Sí. Es una cueva, pero no se ve nada, Diego. Hay como una cueva, gente. Aquí mismo en el bosque, miren. Acá hay otra cueva. Necesitamos poquito. ¿No te puedes meter? Sí, güey, pero me da miedo. ¡Ah! No, maravilla. No, güey, no. En verdad yo nunca. Está bien misterioso. Sí. Acá hay otro, pero ese no es lo en terminable. ¿Aquí? 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 La cueva se la atraja. Ella cayó otra ahí sí. ¿Qué cayó otra? No, esta no. Lo va a tener un derrumbe. Ahora es como un derrumbe. Pues a ver qué parece aquí. Ahí parecen poquitas cuevitas. Por aquí ya no puedes bajar. ¿Por qué te deslavas? Fuga. Bueno gente, vamos a seguir Vamos a seguir dándole la vuelta A ver que más encontramos Sigamos levando gente Está bien chido aquí estos lugares Hay hasta gallinas Aquí venden como paletas de hielo Vamos a seguir caminando No se miren para que hay más lugares gente Muchísimos caminos aquí Solo sé Ya aquí ya más o menos me ubiqué es para allá Vamos bien y pues vamos a Seguir vloggeando Acompáñenos También los palomos weas en la calle Y los palomos iban acá Casi te lo agarro de nada Vamos a darle gente más a darle Chivo es que está lleno de Muchas aves y cosas Cosas extrañas Bueno gente pues ya Después de caminar como unos 20 minutos Desde la entrada 1 hasta la entrada 2 Ya vamos a llegar gente Vamos a llegar allá a los caballos Ya estamos ahí casi A pasos Bueno gente pues ya estamos aquí adentro En las caballerizas Ya nos van a Nos van a acomodar el caballo ¿Es un mancito? A ver gente ya estamos aquí arriba del caballo Este ya nos estamos alistando Él va a ser nuestro guía El que está allá Y las personas que están aquí Y las personas que están aquí en el lugar Ahora nos tocó Andar en el caballón blanco Tiene bonita estampa Allá está toda la gente Alistándose Y Se está poniendo bien No Vente güey Falta él Ahí viene Toño Ahí está aire Se están agonando todos Saludos a todos El Toño también anda nervioso No crean que no Mire Él no sabe montar Creo que nada Ni él tampoco nada Ni yo tampoco Pero están mancitos güey Están mancitos Este caballo ¿Cómo se llama señor? Este se llama Pinto Este se llama Pinto Nos tocó montar el Pinto Y la otra vez nos tocó montar Creo que ese café que está ahí enfrente No nada Nada Ya están todos listos gente Ya vamos a empezar el tour Y pues muchísimas gracias a todos Por habernos dejado Asistir a este lugar Somos compas Somos compas Somos compas Vamos a darle ¿Qué onda mi hijo? ¿Anda nervioso o no? No Ya me he manejado Como mucho También doble de este tamaño No le hace nada ya Eso muerde Bueno gente Pues vamos a rentar una Vamos a rentar una hora gente Y pues nos van a apoyar Nos van a ayudar Y nos van a guiar Dale vamos a iniciar Allá está el otro bloguero ¿Pura GoPro o qué? Saludos para el YouTube ¿Para el YouTube? ¿Para el YouTube? ¿Para el YouTube? Saludos Ya vamos a iniciar gente Nos vamos a echar ya a cabalgar No Dale Pícale un poquito a la costilla La costilla Aquí viene el Antonio ¿Qué hubo? Un poquito nervioso Un poquito Casi no Se alborota ¿Qué es el de delante? El marco anda bien culiado Bueno gente Pues venimos aquí Pues vamos a darle gente Y pues vamos a bloquear Espérate aquí Espérate Ahí viene el guía ¿Qué va? No 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 prende la cámara así ¿Cómo que no prende? Pues no sé Que no prende A ver Tómale así Apreta el botón Para tomar una foto A lo menso Ya Ahí viene el guía gente Quiere comer Que para que andes sano y salvo Pues vienen todos atrás gente Vamos a ver Un pequeño caballo Un pequeño tour Que nos van a dar por aquí Come pues Vale Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss bueno gente pues nos adelantamos un poco y pues atrás vienen todos vamos a seguir blogueando un poco más el camino viene toda la gente atrás ahorita les vamos a mostrar creo que nos van a mostrar un poco de las caballerizas donde les dan de comer este tiene un paso más pesado más cansón vamos rumbo hacer las caballerizas qué rollo gente vale qué rollo gente pues ya estamos aquí en las caballerizas ya nos van a traer aquí las caballerizas miren es un lugar súper pasado de lanza o súper pasadísimo de lanza donde guardan todos sus animales las personas que tienen aquí agua casi me tocó de la silla la verga como si me tocó de la silla bien agarrados peneamos un verguista todo mira así se galopa lo vamos a llevar a que a que tome agua nuestro cojo toma agua toma agua ese muerde güey ese muerde cuál el tuyo no mames sí cómo está mi papá muy bien estuvo bien o qué estuvo bien o qué estuvo bien eso güey eso bueno gente pues vamos a mostrarles aquí un poco güey me lo sostienes para poder bajar agárralo tú quítalo de la tope yo puedo yo puedo yo puedo pero más confianza más confianza más confianza a huevo ya nos vamos a bajar estamos aquí en las caballerizas gente son unos lugares bien bonitos donde tienen aquí guardados sus caballos aquí está uno pinche hecho toda la gente anda aquí y nos trajeron muchísimas gracias a él güey cuántos años tienes trabajando aquí te puedo entrevistar es la verdad como unos tres años tres años no a ver a ver él es el guía el que nos trajo aquí y el que nos dio permiso de de estar en estos lados gente nos van a dar un buen tour este qué rollo lo merro o qué aquí están unas caballerizas y ahorita vamos a seguir grabando un poco más va a ver qué más sale qué pasó no le suelto le suelta aquí le amarro no irá pa cuando le quieras parar dile oh uy me asustas güey me asustas güey vamos a ver qué rollo mira el julio también sabe si saben montar si no yo no sé montar gente la neta yo no sé montar yo primero y hasta el miedo de venir ya lo dejé allá al caballo mejor me dio miedo le bajé molo ya pasó la hora ya pasó la hora le pego una mordida dile no mameen oh 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 chulada eh oh ahí va ahí va ahí va se les va fila otra echate otra mi papi echate otra que no viene no viene pa'ca y va dale gente va a darle echate otra chete otra wey toma fotos wey tómalo fotos a ver gente se van El primero es el tráigol Te habló, te habló, te habló Enfílense Enfílate amarillo Se van a enfilar los cuacones porque los van a correr Bueno gente pues se enfiló el Fabián y se enfiló el guía porque les gustan correr los cuacos los muchachos Se le dobló la pata por la piedra o que? Por la piedra güey se le dobló la pata Ahí estábamos gente Vamos a seguir grabando el camino Bueno gente pues vamos a seguir blogueando, ya todos nos estamos alistando Ya nos quedamos un ratito aquí Pues muchas gracias a toda la gente que nos atendió y que nos dejó correr el cuaco Aquí no venimos a dañar a nadie ni dañamos nada Aquí seguimos cabalgando gente Aquí andamos todavía Ahí arriba está bailando ¡Ahhh! ¡Vamos a seguir! ¡Un chimerro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hey! Es que se revela, se revela, se revela Se revela! ¡Aira no quiere! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Héy! ¡Bien! 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 ¡Yo! ¡Bien! Casi me caigo, güey Te dio miedo, perro A la derecha A la derecha Mira, güey Mira, güey Sí, güey El amarillo es bien cagado, güey Si le tiró la mordida al amarillo, güey ¿El tuyo? Este es el amarillo, güey Corre con el marco Me corretean por su puta madre Terminaste como un muero cuando lo corretea un puto perro, güey La carona acá Es el puto Julio A ver, gente, ya estamos aquí en un área donde andamos todo Y pues ya nos vamos a ir Le vamos a pasar la cámara a Julio para que vaya bloqueando Ahí te va, pa Adelante eso pues, porque yo voy a perder No me voy a adelantar Saludos a todos a ver, graham Saludos a jugar Échale Vámonos viejo Vámonos viejo, vámonos Vámonos viejo Se pone bravo Entonces vamos a la piedra, todo derecho y luego a la izquierda ya vamos de retorno gente ahora si vamos a salir y a buscar algo para comer a ver si me canso de bloquear la comida me canso de bloquear la comida a ver si a ver si a ver si a ver si que se siente mi pa 2.30 y que andamos gente nos vamos a ir para ya vamos para afuera gente estamos esperando a los demás que lleguen nos estamos Vamos a coger unas carritas yo y mi compa Julio No, eso es cierto Repícale, fue ¿Para donde? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí es como un tipo río, está muy a gusto, tranquilo Si sabes que a volgar está muy a gusto Estoy esperando a la de más clico Yo no voy a �zcaro No buscaré ya si no ¡No, no, 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 no no Está muy reto No tome 勿 confiar Se opa Pero iba a volte Porque iba aiber venue ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí en Guadalajara estamos, todo esto es aquí mismo, no tienes que salir de la ciudad, aquí está el río, mira, aquí está un río, nos está bañando, nos están mojando las niñas, viene con pita. El guía al canal, el guía, porque no sabemos nada de este rollo. Ya vamos a acabar el recorrido. A ver gente, pues ya estamos aquí abajo de los caballos, ya llegamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya nos subimos a los caballos, ya nos subimos a los caballos y pues agradecer a toda la gente que nos dio permiso de poder subir para arriba y nos mostraron un poco... ¡Vas a subir para arriba! Te pasaste de verga. Donde se subieron las caballerizas. Que subimos para arriba hasta abajo. Y a toda la gente que nos apoyó. ¿Va que va? Entonces... Entonces hay al pendiente gente, espero les haya gustado pues el pequeño tour que hicimos. Vayan a suscribirse y pues muchas gracias por apoyar. Cuídense gente. ¡Juga!